En contacto con el Dr. Charles Stanley, alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, cómo alcanzar la plenitud en la vida cristiana. Si debiera describir su vida, cómo la experimenta, ¿cómo la describiría? ¿Diría que es una mera existencia? ¿O es una interminable lucha a muerte? Eso es su vida. Una continua batalla. Una escuela o un entrenamiento. ¿Un momento de total desánimo? ¿De algún modo pasa por un periodo de sufrimiento en la vida que parece nunca tener fin? ¿O diría que su vida es un viaje realmente fascinante y emocionante, que es un momento de desafío en su existencia? Todos pasamos por distintas temporadas en la vida, y en ocasiones, si duran demasiado, tenemos la idea de que de eso se trata la vida, solo una gran carga pesada. Pero eso no es siempre cierto porque todos pasamos por esos momentos. A veces hay más nubes que rayos de sol, y a menudo solemos pensar, ¿de eso se trata la vida? No, de eso no se trata la vida. La vida en realidad se trata de algo muy emocionante. Y de eso le hablaré en este mensaje de hoy, no importa dónde esté, y lo que sienta y lo deprimido o feliz que se pueda sentir. La cuestión es de qué se trata la vida, y el título de este mensaje es cómo alcanzar la plenitud en la vida cristiana. Y quisiera que me acompañe a Hebreos capítulo 12, y hay dos o tres versículos aquí que quiero que veamos inicialmente, porque creo que en estos dos versículos Dios nos da, no necesariamente una fórmula, sino que nos da una perspectiva, nos da una buena idea, una comprensión de lo que trata la vida, y por qué podemos vivirla a plenitud sin importar lo que esté sucediendo. Y le diré desde el principio que vivir la vida a plenitud no requiere que tenga toda la riqueza que desea, no requiere que tenga toda la educación que cree necesitar, y tampoco requiere que tenga toda la aceptación o todo el reconocimiento que precisa. Vivir la vida a plenitud no requiere eso, pero Dios nos dice en este pasaje exactamente qué se requiere. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y protector de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y así, cuando pensamos en vivir la vida a plenitud, primero, según este pasaje, eso implica estimular a otros. Todos los creyentes, y espero que sea su caso, tenemos al menos una o más personas que son alentadoras en la vida. Son personas que lo alientan y dicen, lo estás haciendo fantástico, o veo un gran progreso en tu vida, o mira, veo que Dios está comenzando a usarte y veo cómo enseñas en tu clase, o vi la última vez que cantaste, o todas esas cosas. Veo con qué libertad das tu testimonio y todo tipo de estímulos. Son la clase de gente que está ahí para orar por nosotros cuando tropezamos y caemos en la pista. Y esta es la gente que está ahí para animarnos cuando lo hacemos bien. Toda persona en la vida cristiana necesita quien la aliente. Y si usted es una de esas personas que dice, sabe, no sé si tengo alentadores. Bueno, búsquese alguno. ¿Cómo encuentro un alentador? Haga un amigo. Cuando haga un amigo piadoso de verdad, hallará a alguien que lo aliente en su andar y en su carrera cristiana. Por eso dice esta gran nube de testigos, ¿bien? Al referirse a estos testigos le diré esto. Quizá tenga alguien en la vida cristiana, a medida que avanza y crece, que quizá no esté entusiasmado con su crecimiento espiritual. Quizá pasa por alguna dificultad y adversidad en su vida y parece que las cosas no le van tan bien. Por eso, cuando ve que usted progresa y avanza, puede ser envidioso y llegar a sentir un poco de celos. Pero no se preocupe por esa gente. Tiene gente que lo alentará, lo levantará, orará por usted cuando vacile y lo animará cuando se emocione por lo que está pasando en su vida. ¿Bien? Al hablar de esta nube de testigos, a lo que se refiere principalmente es a los santos del Antiguo Testamento que estuvieron antes. Y dice que tenemos esta gran nube de testigos, no que están allá arriba apoyándonos, sino que nos han dado un tremendo e increíble ejemplo a todos. Y también se refiere aquí a la vida que llevaron, las dificultades que pasaron, la adversidad, los problemas y las pruebas. Mírenlos cómo respondieron y vean lo que Dios hizo en sus vidas. Creo que hay una segunda cosa cuando se comienza a pensar en vivir la vida plenitud. Y creo que se halla en este pasaje. Fíjese en lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Bien? Cuando menciona la palabra aquí, la palabra peso, por supuesto que esa gente sabía cuán cargados podían estar. Por ejemplo, vestían túnicas. Imagínese, estar en la línea de salida de la carrera con una túnica colgando alrededor de sus pies. Y entonces dice, despojémonos de todo peso. Así que se vestían para las carreras. Esa palabra significa que había como un bulto. Puede ser la palabra que se usa para referirse a un tumor, algo que no pertenece ahí, algo que estorbe, lo que sea que estorbe a un corredor. ¿Bien? El corredor se viste apropiadamente porque no quiere que nada reduzca su velocidad para alcanzar la meta. En la vida cristiana también tenemos esos pesos, esas cosas que dificultan, que nos estorban en nuestro andar. Y es que al movernos en la voluntad de Dios, lo que sea que me impida mantener el paso con Dios y su voluntad y su tiempo, lo cual es muy importante, todo lo que distraiga mi atención, me desvíe del rumbo o me envíe por algún desvío, es un peso. Por eso dice que tenemos que lidiar con eso. ¿Bien? Eso puede ser un hábito en su vida o un pasatiempo en su vida. Puede ser un deporte o puede ser ver televisión. Si pone un énfasis excesivo en eso en su vida, un énfasis excesivo en lo que sea, énfasis excesivo, por ejemplo, en el dinero o en cualquier otra cosa. Mire, no es fácil para nosotros señalar en la vida de otros cuál es su peso, porque quizás ni sepamos qué es, no sabemos qué piensan. Puede ser la forma en que piensan sobre las cosas, la forma en que piensan sobre Dios es tan negativa y limitada que es un peso para su avance constante en su vida cristiana. Puede ser duda, puede ser miedo, todo lo que estorba, impide, nos retarda, nos desvía de la pista, nos aparta de la voluntad de Dios. Dios dice que estas cosas son pesos en nuestra vida y deben ser eliminadas. Bien, lo que puede ser un peso para alguien más puede no serlo para usted, y lo que puede ser un peso para usted no afecta a nadie más. Por ejemplo, digamos que alguien va a bucear y quiere bajar unos 15 o 30 metros o cualquier otra cifra, y lo más probable es que ponga pesos de plomo alrededor de su cinturón, y esos pesos de plomo le permitirán hundirse más rápido y usará esos pesos para su beneficio. Pero un corredor en la línea de salida que espera la señal de partida, tener cerca de 12 a 15 kilos de peso de plomo en su cuerpo sería un terrible impedimento para correr. Así que no podemos ver la vida de otro y decir, eso es un peso en su vida, o esto es un peso en su vida. Algunas cosas pueden ser evidentes, pero no es nuestro trabajo buscar los pesos de otra gente. El nuestro es ver nuestro peso, examinar nuestra vida y decir, ¿qué hay en mi pensamiento, qué hay en mis hábitos, o qué hay en mi estilo de vida que me impida mantener mi enfoque en el Señor, caminar en Él, hacer su voluntad, seguirlo sin dudar, y permitirle hacer su voluntad y su camino en mi vida? Y todos tenemos que examinar esas cosas. A veces son sutiles, no siempre son fáciles de identificar. Y quizá hayamos pensado así tanto tiempo y decimos, bueno, así pienso. Pero así no es como se piensa. O podemos tener hábitos que llevan ahí muchos años y años y pensamos, ¿sabe? Así es como siempre he sido. Mi forma de ser puede ser un peso para mi andar espiritual. Y como dijimos con mucha frecuencia, dudamos. Solo una pequeña duda que persiste en nuestra vida sobre el propósito de Dios. Y si en verdad le importa, o si tiene un plan para mi vida, o muchas veces el tomar decisiones, toda nuestra forma de ver la vida, tomamos decisiones y le pedimos que nos bendiga, o buscamos la voluntad de Dios antes de tomar esa decisión. Y así hay muchas, muchas áreas en las que podemos llevar un peso, es decir, nuestro andar y nuestra carrera con el Señor Jesucristo. Y así él dice, despojémonos de todo peso. ¿Cómo nos despojamos? Lo primero que debo hacer es ser sincero para examinarme y ver qué es lo que me está obstruyendo. Y segundo, debo tomar la decisión de lidiar con ello. Y tendría que decirle al Señor, Padre Celestial, gracias por mostrarme esto, quiero lidiar con eso, quiero confesar que esto no debe estar en mi vida. Quizá sea un pecado, no me refiero a pecados deliberados y conocidos, sino cosas que surgen en nuestra vida, hacia las cuales nos deslizamos y, como dije, pensamientos, acciones o lo que sea. Y debemos identificarlas y decir, Señor, creo que esto es algo que obstaculiza mi andar, así que quiero desecharlo de mí. Quizá no sea tan fácil desecharlo como pensamos que sería, así que debemos depender del Espíritu Santo para que nos permita alejarnos de eso, soltarlo, dejarlo atrás, lo que sea necesario, y no aferrarnos a algo que nos impide andar en la voluntad de Dios. Así que debemos desechar todo eso. Por tanto, dice, mientras corremos esta carrera, despojémonos también de todo peso. Dios dice, deséchelo, déjelo a un lado, resuélvalo, apártese de eso y ajuste cuentas entre usted y Dios. Usted pensaría que en la siguiente frase todo va junto. Vea esto, dice, despojémonos, despojémonos de todo peso y del pecado, del pecado que nos asedia. Bien, asediar significa tropezar, es decir, tropezar con algo. Pues no serían lo mismo el peso y el pecado, no necesariamente. Un peso es algo más sutil. Tiene que buscarlo porque quizá haya vivido con él mucho tiempo. Puede ser su forma de pensar toda su vida. Y así, al decir, y el pecado, el pecado que nos asedia, ¿a qué se refiere esto? Pues creo que se refiere a antes de todo. Si lo notan, no dice pecados, sino el pecado, es decir, el pecado que nos asedia. Y es muy posible, y no diría que esto sea cierto para todos, pero quizá para la mayoría lo es. Satanás tiene una herramienta que es la más efectiva de todas. Es la que al menos puede tener un poco de margen en nuestra vida si no nos cuidamos. Dios dice, luchen con este pecado, despojense de este pecado que nos asedia, es decir, quizá haya alguna debilidad particular en su vida. Puede ser duda, puede ser un asunto económico, puede ser codicia, quizá lujuria, lo que sea, pero es una esfera de la vida en la que tenemos que seguir luchando y seguir peleando. Es una esfera en la que Satanás, no importa lo que hagamos, parece ser capaz de sacar cierta ventaja de vez en cuando. Él dice que tenemos que lidiar no solo con estos pesos, estas cosas que son sutiles, que podrían no ser tan evidentes, sino que dice pecado, esas cosas que son elecciones deliberadas y voluntarias de desobediencia a Dios. Y dice que es el pecado, si se fija, dice, del pecado que nos asedia. Es aquello en lo que al parecer podemos fallar y caer con más frecuencia o más fácilmente. Y dice, nos asedia, nos hace tropezar, nos atrapa. Bien, cuando piensa en eso, debe hacerse esta pregunta, Señor, ¿hay algún aspecto de mi vida o hay algo con lo que Satanás pueda tentarme que, de algún modo, a pesar de mi compromiso y mi continua devoción a ti, de algún modo, le sea más fácil asediarme o hacerme tropezar de alguna manera? Pues sea lo que sea, debemos tratarlo igual. Igual que este peso, debemos poder identificarlo y resolverlo. Y a menudo, al ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, o en el Nuevo, hallará en algunas de estas vidas de los santos de Dios, que ellos también tenían estas áreas en las que Satanás los asediaba y atrapaba. Si hemos de vivir nuestra vida a plenitud, debemos resolver las cosas con las que luchamos, porque son ese tipo de cosas las que nos harán tropezar y caer y salir de la pista. Es ese tipo de cosas lo que hace que comencemos a mirar más allá en vez de fijar la vista en la meta. Y queremos desviarnos a veces por cosas de la vida de alguien, de su deseo de tener cosas, porque las cosas les dan un sentido de dignidad y valor. Las cosas les dan un sentido de aceptación. Si tienen muchas cosas, pueden causar una gran impresión y serán más aceptados. Y al sentirse aceptados, se sentirán amados. Y al sentirse amados, se sentirán mejor consigo mismos. Y todo eso es una trampa. Mire, Satanás tiene más trampas de las que podríamos siquiera imaginar. ¿Cuál es su objetivo? Su meta es apartar nuestra vista de la meta. Su objetivo es desviarnos de la voluntad de Dios al hacer algo que queremos para satisfacer un deseo o necesidad en la vida, y por tanto nos salimos de su voluntad y no viviremos la vida a plenitud. Da lo mismo lo que intente o pretenda satisfacer. Solo una cosa hace posible vivir la vida a plenitud, y es estar en el centro de la voluntad divina y moverse en esa dirección. ¿Significa que seré perfecto? No. ¿Significa que no caeré? No. ¿Significa que no flaquearé? No. ¿Significa que no tropezaré? No. ¿Significa que al menos estoy en la pista? Eso puede requerir una fuerte autodisciplina de nuestra parte, al igual que el corredor. Quien debe practicar, practicar, practicar y cuidar que come. Y disciplinarse para ganar la carrera es sumamente importante, y el caso es el mismo en la vida cristiana. Y aunque decimos que cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, Él vive su vida por medio de usted, eso no significa que no tengamos que someter cada área de nuestra vida a la disciplina, a la voluntad, al propósito y al plan de Dios. Y a veces no es fácil de hacer. Por eso dice, despójense de esas cosas. Así que tenemos que depender de Él y confiar en Él. Y por eso debe permanecer en la palabra. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Cómo resultó en la vida de otros en el Nuevo Testamento? ¿Cómo resulta en la vida de otros? ¿Cómo les da a Dios la victoria en su vida? Y así, hay cosas que debemos someter a disciplina en nuestra vida para de esa manera vivir la vida a plenitud. Luego dice otra cosa, y quisiera cerrar con esto. Notará que dice, en el siguiente versículo, dice que esta vida cristiana, si hemos de vivirla a plenitud, debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, ¿por qué dice que si hemos de vivir la vida a plenitud, debemos poner nuestros ojos en Jesús? Déjeme decirle esto y escuche bien. Si usted pone sus ojos en el Señor Jesucristo, no voy a decir que siempre, al instante, todo terminará y será maravilloso. Puede que Dios permita que pase por algo para que pueda sentir lo que significa estar abatido y desanimado y deprimido y derrotado, solo para hacernos sensibles a la gente que vive de esa manera. Pero si se enfoca en Él, al poco tiempo pasará algo en su pensamiento. Cuando enfoca su atención en Él, lo que pasa es que comienza a pensar como Él, comienza a verlo como Él es. Eso le recordará a ese amoroso incondicional y amoroso Salvador, a ese Señor, este Cristo, el Señor Jesús, que no solo está en el cielo, sino que es nuestro compañero en la carrera. Y mire, usted y yo nunca corremos solos. Podemos sentirnos solos, pero nunca corremos solos, porque el Señor Jesucristo dice, permanezco en vosotros y vosotros en mí. Siempre va un paso adelante para mostrarme el camino. Siempre va un paso atrás para levantarme cuando caigo. Siempre a mi lado, susurrándome al oído, continúa, sigue adelante, lo haces bien, lo lograrás. Siempre ahí para levantarnos cuando nos lastimamos las rodillas o el rostro, o los codos, o el corazón, o la mente, o incluso el espíritu. Siempre está ahí, corre con nosotros, es nuestro compañero de viaje, nuestro compañero en la carrera, y nunca permitirá que demos un paso solos desde que recibimos a Jesucristo como Salvador en la línea de salida. Cuando fuimos salvos, yo tenía doce años, y no hay un solo paso que haya tomado sin que Él haya estado viviendo dentro de mí, de pie a mi lado, yendo adelante, yendo hacia atrás, para protegerme y proveer y vigilar. Cuando no escuchamos su palabra de aliento, flaqueamos en su presencia. Pero sucede que siempre está ahí para levantarnos. No lo sacará de la pista para decirle, fallaste otra vez. Porque sabía antes de salvarnos que flaquearíamos y caeríamos al abismo. Tuvo que bajar a sacarnos. Debió redirigir nuestros pasos y redirigir nuestro enfoque, aclarar nuestra mente, llevarnos en la dirección correcta. Es nuestro amoroso asistente que camina a nuestro lado, corre a nuestro lado. Es nuestro compañero en la carrera de la vida cristiana. Siempre está ahí. Y la razón por la que dice en este pasaje, puesto los ojos en él, es para que tengamos toda su atención. Es el consumador de la fe, y dice aquí, el cual por el gozo, puesto delante de él, que era ser la voluntad del Padre, sufrió la cruz. Sin importar lo que debía enfrentar, su compromiso era ser la voluntad del Padre, menospreciando el oprobio de lo cual salió victorioso, y se sentó a la diestra del Padre. Y lo que ha hecho desde entonces, es que ha intercedido por todos nosotros y ha corrido la carrera con nosotros, y es nuestro mayor alentador. Tenemos que vivir esta vida a plenitud. Vivirla a plenitud y disfrutarla no importa por lo que pasemos o enfrentemos en la vida. Mire, no tiene nada que ver con mis circunstancias externas. Si todos aquí vivimos en el centro de la voluntad de Dios y estamos comprometidos a hacer su voluntad, comprometidos con Él para que obre y moldee nuestra vida, entonces cualquier tormenta que nos envíe será para su gloria al final. Cualquier dificultad, apuro, adversidad y sufrimiento al que nos guíe, ¿qué está haciendo? Fortaleciendo algo en nuestra vida. ¿Qué está haciendo? Forjando la paciencia. Escuche esto. ¿Por qué fortalece la paciencia en esta tormenta? Le diré por qué. Porque sabe que permitirá superar otra tormenta. La paciencia aquí me prepara para ser paciente después. Y esa paciencia no solo se forja y actúa en nuestra vida para equiparnos para la tormenta, la prueba y la angustia, sino que también nos prepara para un ministerio más efectivo, más provechoso en la vida de otros, un ministerio más amplio en la vida de los demás. Y no importa quién sea, Dios lo ha dotado y le ha dado talento y lo ha equipado y está en proceso de equiparlo para que sea una bendición para otros. Y cuando todos cruzamos las tormentas y enfrentamos los apuros, y cuando nos levantamos después de haber caído, seguimos avanzando a la meta sin permitir que nada ni nadie desvíe nuestra atención de la meta que Dios nos ha fijado. ¿Qué pasará? Vamos a experimentar una plenitud y una satisfacción y un gozo que son realmente indescriptibles y están más allá del entendimiento humano en el mundo. No se pueden explicar. Porque mire, nuestra vida no se satisface en las cosas, nuestra vida no alcanza la plenitud de nada, sino en hacer y cumplir la voluntad del Padre. Así que dice, puesto los ojos en Jesús, tropezará, fallará y caerá y se sentirá tan indigno y culpable, ponga sus ojos en Él. Cuando pone sus ojos en Él, comprende que este amoroso Cristo, que es su compañero en la carrera, lo levantó. Él es quien le susurra al oído, lo logrará, sigue adelante, da igual cuándo lo parezca ahora, debes concentrarte en mí. Yo soy tu Salvador, tu Señor, tu vida, y todo lo que necesites en este momento de tu vida, seré eso para ti, sin excepción. Piensa en esto, correr una carrera y correrla con la fuerza de Dios Todopoderoso. Y dice, el salmista dijo, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Y el Salmo 68 dice, Dios ha ordenado tu fuerza. Él dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De qué se trata esta vida cristiana? La vida cristiana se trata de vivir y hacer la voluntad del Padre. La vida cristiana tiene que ver con ser conformados a la semejanza de su Hijo. Todo lo demás sobre la vida cristiana es secundario a eso. El campo en que sirve, cómo obra Dios en su vida y cómo lo usa en la vida de otros, todo es secundario. Si voy a vivir la vida a plenitud, debo seguir el curso que Él trazó para mí y fijó como mi meta. No es el éxito ni el logro a los ojos del mundo, sino hacer la voluntad de mi Padre y ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Dirá, no es divertido. Mire, cualquiera que diga eso no ha conocido a Jesucristo ni estado en su voluntad. Porque, escuche, los que somos creyentes y estamos en su voluntad, sabemos de qué se trata la diversión. Escuche, sabemos qué es la alegría. Sabemos cómo se siente el deleite, el contentamiento y la satisfacción en la vida. Porque puede hacer todo lo demás en la vida, pero sin Cristo, el mayor vacío de su vida seguirá igual de vacío. ¿Cómo comienza todo? Así comienza. Comienza cuando usted reconoce que, sin contar con Dios, su vida no tiene sentido, propósito ni significado real. Significa que no irá a ninguna parte. Pero una vez que reciba a Jesucristo como su Salvador, esto es lo que Él hará. No solo perdonará todos sus pecados, sino que lo pondrá en la dirección correcta. Usted dirá, pero suponga que tengo 40 años. Él lo tomará donde está. Suponga que tengo 70 años. Él lo tomará donde está. Pero no podrá correr mucho. Es todo. No podrá correr mucho. No tendrá tantas batallas que enfrentar. Y puede ser más duro para usted que para el que ha sido cristiano largo tiempo. Pero eso no hace diferencia. Bien, es claro que la voluntad ideal de Dios es que sea salvo temprano en la vida. Pero si no lo es, ¿significa que a Dios no le importa? No. Significa que lo tomará donde quiera que esté. No lo dude. Y si entrega su vida a Dios y le dice, Dios, lo arruiné, he hecho mi voluntad y vengo a la cruz, creo que Jesucristo logró el perdón de mis pecados por su muerte en el Calvario y le entrego toda mi vida, Él lo pondrá en la pista. El Espíritu de Dios vendrá a su vida para adiestrarlo, guiarlo y enseñarlo. Y el Señor Jesucristo será su compañero en la carrera y empieza cuando confía en Él como Salvador. ¿Pero qué pasa con los que hemos sido cristianos mucho tiempo? Dios hace unos momentos le dijo directamente, ¿ese es tu peso? Identificó una o más cosas en su vida y al señalarlas dijo, ¿correrás mejor sin tener eso? ¿Correrás más fácil sin esto? ¿Tendrás un sentido más claro de la dirección sin eso? ¿Debes despojarte de eso? O quizá de pronto le dijo, ese pecado continuamente te asedia, por eso sigues cayendo, continúas tropezando siempre en lo mismo. Él quiere que lo resuelva. Le está diciendo, no te desanimes, no desesperes, no te deprimas. Lo que experimentas es para fortalecerte y forjar y fortalecer la paciencia en tu vida porque quiero usarte. Quiero hacer algo en tu vida. Y para que llegues a hacer y hacer lo que quiero que hagas, debo forjar paciencia en tu vida. Debes aprender a correr, nadar contra la corriente y correr contra el viento. Y lo que haré, te sorprenderá realmente, pero será una grata sorpresa. ¿Es eso lo que Dios le dice? ¿Acaso diría hoy, Padre, mis ojos han estado aquí y por allá y distraídos por este lado y por aquel otro y realmente no están en Cristo? Pero hoy pongo mis ojos en el Hijo de Dios y digo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. No a mi modo, sino al tuyo. No mañana, sino comienzo hoy, ahora mismo. Y mire, cuando usted esté dispuesto a hacer eso, usted comenzará a disfrutar la vida cristiana. Y no importa cuán difícil se ponga, muy dentro de usted, el susurro de la voz de Dios Todopoderoso le dirá, lo haces bien, sigue adelante, sigue confiando, estoy contigo y estaré aquí como tu compañero en la carrera hasta que hayas dado tu último paso, que es desde esta vida hasta la presencia de Dios Todopoderoso.